Star Wars Latam y yo les queremos hacer un regalito Y es esta lámpara que al mismo tiempo es sable de luz Está increíble, está impresionante y está enorme Ve todo lo que tengo que bajar para que la veas completa Es enorme Es bellísimo Si te la quieres ganar es muy sencillo Escúcheme con atención La voy a apagar porque me veo muy azul Tienes que seguir estas tres cuentas en Instagram incluyéndome Y subir una foto en donde demuestres que eres fan de Star Wars Ya sea con una playera, con un peluche, con lo que tengas de Star Wars Y etiquetarnos Y así de fácil, así de sencillo ya estás concursando por tu sable Tienes una semana para concursar Así que tienes tiempo Pero yo que tú lo hacía más pronto que tarde pues Esto solamente es válido para la República Mexicana Mucha suerte ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Setina Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez El día de hoy vamos a reaccionar al episodio número 4 de Secret Invasion Y la semana pasada pues se nos rompió la cola Nos explotó la cabeza con la revelación de que Rhodey era un Skrull Bueno, no nos lo revelaron realmente Pero nos lo dieron a entender con esa última llamada telefónica Así que vamos a ver si sí es Skrull, si no es Skrull ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero bueno, ya empecemos Uy, qué tenebroso Qué tenebroso el asunto No veo mucho por las luces Ah, es la morición Ah, ok Les dije pues Yo les dije que no estaba muerta Yo les dije Les dije que ella tenía el extremis Confirmado El extremis Mira, yo le conozco la mente al Kevin El Kevin y yo pensamos igual Exacto Holly Somos gemelas Está vivo No soltamos la intro porque la verdad no nos gusta la intro Esa es una realidad Uno, dos, tres París ¿Pero qué año? Ah, 2012 2012 Año de los Vengadores Ya saben cuando los Chitauris nos visitan Hicieron su desmadre Ese 2012 Ahora fue antes o después de la invasión de los Chitauris De esa gente en Estados Unidos Pasó algo raro ¡Vámonos! Todo el presentimiento De que a uno que conozco tuvo algo que ver con haberlos reunido Considerarme una persona amada Sentirme una persona amada En esta tierra Ay, no Qué profundo Ella sí puede ser única y diferente porque es un alienígena Tiene la justificación perfecta Soy única y diferente No soy como las otras chicas, perras Es religiosa ella ¿Existe Dios en el espacio? No lo sabemos En Nick Fury ¡El War Machine! Pinche War Machine Asco me das Yo soy el que te ordena que mates a Fury Te lo pongo de esta manera Uno de los dos ocupantes de esa linda casa Que tienes Hoy va a tener que morir Por mí Lance ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte para Fury escuchar eso! ¡No! ¡No! Nick, no escuches eso Me decepcionó El que tenía poder El que era tan capaz El que era indispensable para nosotros Hombre, pues En la depresión Después de esas palabras La verdad Ah, qué perra No, bueno En la depresión Después de las palabras De su dulce esposa La verdad Te voy a enseñar Lo que sí voy a hacer War Machine Desgraciado Perro del mal Por algo Gaia no está con nosotros Ella es la espía Y ya me encargué de ella Pues ni tanto, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Queremos algo a cambio esta vez Y luego veremos lo que va a pasar Pero es que los humanos son muy desgraciados, mijo De que lograré asegurar Una amnistía Para el millón de nosotros Que quedan No, brother Sueñas mucho ¿Quieres vivir sin esta cubierta? Mostrar nuestros corazones Sé que van a vernos Es que el Talos es una buena persona Yo lo quiero mucho Talos y yo Mejores amigos por siempre Yo, yo te amo Me dan miedo esas máscaras Tan tétricas Como para qué tendrías máscaras En tu casa Yo no las tendría, la verdad Bombastic side eye Criminal offensive side eye O sea, sí tengo, pues Pero no son escalofriantes Es Batman Y el Black Panther Y un dinosaurio ahí Blue Atrapada Fury ya sabe que esta le va a dar la morición Entonces Creí que volverías más tarde a casa ¿Sorpresa? ¿Quieres té? Sí, dame una taza Ay no Ay no La va a envenenar El Fury la va a envenenar De todas las cosas Estúpidas Obstinadas E insensatas Que he cometido En toda mi vida Eres por mucho El mejor Error De mi Vida Fui contra mi lógica Para ser tu esposa Me duele Estoy sufriendo por el Fury Estoy sufriendo por el Fury Estoy sufriendo por el Fury Si tuviera la oportunidad De hacerlo otra vez No sé si desearía Hacer algo diferente Ay no Tiene el corazón roto Mi Nick Que jamás iba a hacerte daño Ay no Por eso Por eso esta es la mejor serie de Marvel Muchachos Por eso El poema El poema El poema Y dime que querías Sentirme Una persona Hermana En Esta Mierda Mierda Ay no Ay no ¿Quién se murió? No No Se murió Nick Se murió Nick No Estoy seguro De si tenemos Que divorciarnos O mejor Renovar Nuestros votos No No puede estar jugando Con esto Marvel Studios Así ¿Es la Gaia? No La Gaia no es así Que bien hechiste el maquillaje Hasta las uñas Todo Los dientes El War Machine Bueno La War Machine No Lo sabía Los engañó Ya que nos digan desde cuándo Papi Ahora sí que te superaste Esa Para meme Papi Ahora sí que te superaste No se lo tomó No se lo tomó Aparte de que sí quería resolver este conflicto entre los dos Te quise visitar Te metiste Que agresivo El War Machine Desgraciado Tienen a un Skrull espía Muy cerca del presidente Lo va a matar el War Machine al Nick Fury Tan cerca Tan cerca como estoy ahora contigo Más cerca No Nick Fury Le estás jugando mucho Peligro aquí Peligro aquí Lo que tienes que hacer Si quieres que mi boca permanezca cerrada Es devolverme mi empleo ¿Te importa una contraoferta? Ya se lo tomó Ya se lo tomó Trampa Trampa Algo Algo el Nick Fury ¿Veneno? ¿Lo envenenó? Yo quiero que Nick Fury Envenene gente No sé por qué Esta güera está loca ¿Estás viendo esto? Se ve muy mal La verdad Pensaron en todos los pinches Skrulls Está en mi poder Para proteger Y mantener el video Y todas las copias Que ya hice escondidos Ahora arrastra Tu trasero decrépito Fuera de aquí O te arrojo por la ventana Trasero decrépito Pártale su madre ya a Nick Cálmate Cálmate Usaste un Rastreador Líquido No es mala idea El Nick Fury pues Te digo Él es el espía De los espías El presidente Se tiene que morir Ya ese pichy presidente Para que llegue Harrison Ford Cuando encuentres acero Detente Tiene que ser acero Señor ¿Qué? ¿Usted se Preparó Para la reunión Con los rusos Con media botella De bourbon? Que estás borracho Pues Vean que le den al coronel Un Café grande Para Tapedísimo El pinche War Machine Abre la puerta ¿Y por qué hay uno Con el brazo Como así? Ah Pues es el que Nick Fury Le dobla el brazo Claro El capítulo 2 Que le rompe el brazo Claro Ahora todo tiene sentido Yo dije ¿Por qué tienen ahí Un guardaespaldas Ahí todo Cucho? Seguimiento Al episodio 2 Les dije Pues que se tiene Que morir El presidente Bendito sean Los efectos Prácticos Muchachos Que bien Se ve Y el War Machine Así de Pues a mí me vale Sé que no me van a matar ¿Saben? Los marcianos Llegaron ya Llegaron bailando No, rica Chau Guau Las escenas Guau Pártale su madre Fury Dale Con la silla Se gruteó Qué tensión Me encanta Cómo los van El talos Está mamadísimo El talos No, no ¿Cómo que encárgate de talos? No, no, no Es de los tuyos No, no No No, no, no No, no No Está bien talos Estamos bien Él sigue golpeando Ay no Qué buen efecto Uno más Uno más Qué bien hechiste el maquillaje O el CGI de talos No, llévate a talos primero El presidente Que se muere El presidente Me vale madre El presidente Ay no Dispárale ya Fury Dispárale No es soldado No es soldado Es Gavik Es Gavik No 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 Ve por el cuerpo de Talos wey Aunque sea No Todo por salvar a ese pinche presidente Que no va a durar ni 5 minutos Se murió No Si me dolió Si me dolió Me dolió mucho Me dolió profundamente Me dolió No como la María Gil Porque la María Gil tiene historia Pero el Talos era Sobre todo en el capítulo anterior Talos se gana todo nuestro amor Cariño y respeto Y que lo maten así Por eso me gusta esta serie Esta serie no le tiene miedo a nada Hace que nos encariñemos con un personaje Y ¡Muerto! Es una obra maestra James Es vasta Y muy completa Después de este capítulo Puedo Asegurarles Que es mi segunda serie favorita de Marvel Mi segunda O sea, ni siquiera Loki Moon Knight Y después Secret Invasion Qué Buen guión Qué buena forma de dirigir las cosas Qué buen CGI O efectos prácticos Le están metiendo No sé qué es Porque literal No le veo ninguna falla A esta serie La conversación que tiene Fury Con su esposa En el comedor Y que se Que se disparan los dos Eh, cine muchachos Esta serie es De lo mejor Que nos ha dado Marvel En toda su historia No Estoy muy triste Estoy muy triste por Talos No sé qué vamos a ver Después No No tengo idea De cómo va a terminar Esta serie Ya nada más Nos quedan dos episodios Este episodio duró Muy poquito Duró como treinta y tantos minutos Entonces no sé cómo va a ser Estoy shock Estoy traumada Le vamos a hacer su misa a Talos Eh, yo llevo el pan y el café Ustedes lleven las velitas O las flores No sé O sea, Talos era El otro protagonista De esta serie Y nos lo matan Así como así Pobrecita la Emilia Clarke Ya Bueno, la gaya Ya Sola Sola con su soledad Y Fury También ya solo con su soledad O sea, de por sí Siempre ha sido como una figura solitaria Ahorita ya No hay nada más Aunque siento Que al llevarse al presidente Va a tener consecuencias Sobre todo porque Como no está bien con el gobierno Van a pensar que Fury Quiso matar al presidente O que está secuestrando al presidente ¿Saben? Aunque el presidente Diga que no Pero O van a matar al presidente Y van a culpar a Fury Esa siempre ha sido mi teoría Que van a matar al presidente Y van a culpar a Fury Esa sigue siendo mi teoría La establezco La pongo aquí en la mesa Qué buen episodio Sin duda es el mejor episodio De la serie Aunque es muy cortito Nos dio todo lo que queríamos ver Aunque no La muerte de Talos No Ojalá No Es que no hay forma De que le hayan puesto El extremis a Talos Pero Ahí sí está bien muerto pues El Talos sí está Muerto, muerto Morido Moricionado Si quieres que te salude En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es lo siguiente Donar acá abajo La cantidad que tú quieras Y listo Así tendrás tu saludo Asegurado Y te perrearé intensamente Hasta el suelo Y bueno muchachos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Por favor Por favor Por favor Regálame un like Por acá abajo Suscríbete Al canal Activa las notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales O si no serás un sucio Cochino Esqueroso Chitauri Y nos vemos En el próximo video Adiós Ay no Es estúpida Por supuesto que sí Sácate a bañar Lupe Estás trastornado Cuéntame pues carajo Llebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre